Antes de comenzar este vídeo, comentaros que esta beta ha sido grabado con una Nvidia GeForce GTX 560. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso la beta de Titanfall, la super esperadísima beta, ¿no? Y os la voy a intentar traer íntegra entera todo lo que trae la beta, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo un poco las opciones gráficas, que bueno, podemos ponerlo a 1920x1080, o sea, a tope de power y a tope de gráficos, ¿no? Yo la voy a jugar así, veremos qué rendimiento me da, como habéis visto al principio, os he puesto la gráfica que se va a utilizar en este vídeo para jugar a Titanfall, ¿vale? Así que vamos a ver. Bien, pues lo primero que vamos a hacer en este vídeo es jugar al tutorial que nos ofrece esta beta, que entonces aprenderemos a jugar tanto como piloto como Titan. La verdad que sí, que yo soy de los que juego normalmente todos los tutoriales, porque viene bien, ¿no? Viene bien aprender todos los manejos, porque luego sales al campo de batalla, y en fin, ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace el otro? Ah, haber jugado el tutorial, amigo. Bien, chavales, pues aquí estamos ya en el tutorial. Y bueno, aquí, desde lo más simple, ¿no? Desde los manejos del muñeco, que como siempre es WASD, ¿vale? Y el sprint, que como siempre también es el shift. Vale, perfecto. Aquí incluso nos ponen algún pequeño salto, algún pequeñito obstáculo, pues para que aprendas también a cómo se salta y demás. De momento, pues nada, cosas súper normales y súper sencillas. Bueno, pues aquí en el módulo 2 ya empiezan cosas más emocionantes, ¿no? Cosas muy importantes en este juego, como es deslizarnos por aquí por las paredes, que esto sí que lo vamos a utilizar muy mucho en el multiplayer, ¿no? A la hora de salir al combate, y esto viene bien aprenderlo, saber cómo hacerlo, saber que puedes ir de una pared a otra. O sea, que estas cositas, por eso os digo que, pues siempre conviene hacerlas. Porque, en fin, al principio todo parece muy sencillo, pero bueno, luego te cuesta hacerlo, ¿no? Así que yo recomiendo los tutoriales. Vale, aquí en el módulo 3 ya nos hacen saltar de pared a paredes sin flechitas y sin nada, sin tutoriales. Así que ya aquí empiezas un poco, pues a aprender a moverte cómo tienes que saltar entre paredes y paredes. Y la verdad es que es un movimiento que está muy chulo, que lo vamos a usar muchísimo, como he dicho antes en el multiplayer. Así que os recomiendo aprender bien este tipo de movimiento. Bueno, pues aquí nos hacen hacer otro pequeño tutorial de saltos, pero en este caso el doble salto, que está muy bien y esto también nos va a servir de muchísimo. Así que también considero que es importante este salto, este doble salto. Como veis, tanto para saltar en el aire como para subir una pared, el doble salto es importante. Bueno, pues en este módulo nos hacen practicar un poquito todo lo que hemos ido aprendiendo. El sprint, el doble salto, el caminar por las paredes, o sea, un poquito lo que digo, practicar todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Y la verdad, pues que yo me lo he pasado bien haciendo esto. Bueno, aquí en esta ocasión nos enseñan a usar una de nuestras ventajas, que es la invisibilidad. Y sin más, presionando la Q nos convertimos durante unos instantes invisible. Y esto nos sirve para, por lo bien, evadirnos de los rivales o cargarnos. Vale, aquí en esta ocasión nos van a enseñar a utilizar lo que es el cuerpo a cuerpo. Y en este caso lo que vamos a hacer es partírselo directamente. ¡Rasca! Bueno, también nos enseñarán aquí el manejo de la pistola inteligente, que tiene un apuntado automático, si haya uno, dos o tres rivales. Como lo vamos a ver a continuación. Guapo, ¿eh? La verdad que sí que esta pistolita mola. Bueno, pues ya lo habéis oído. Aquí simplemente cargarnos a todos los targets que tenemos aquí en pantalla. ¿Vale? Sin más, el arma está guapa, dispara muy bien y mola bastante. Vale, pues aquí en este caso típico entrenamiento de lanzar granadas y nada más, ¿vale? Simplemente, como digo, pues aprender a colocar las granadas en su sitio. Bueno, pues aquí ya se sale al exterior, vamos a decir, al campo de batalla. Y aquí nos enseñan un poquito lo que es a usar, a eliminar los enemigos fijándonos en el minimapa, etc. Y con la pistolita esta inteligente. Bien, y una vez eliminados a los hostiles, ¿no? Lo que vamos a aprender ahora es a eliminar a un titán con un arma especial, pues eso, para eliminar titanes. Destruir el titán con tu arma de titán anti-titan. Vale, y aquí ahora lo que nos van a enseñar es un poco el manejo básico de utilizar nosotros a un titán. Vale, aquí de nuevo nos saldrán hostiles, pero en este caso, pues nos aprenderemos a cargárnoslos desde el propio titán. Vale, aquí de nuevo nos saldrán hostiles, pero en este caso, pues nos aprenderemos a cargárnoslos desde el propio titán. Vale, en esta parte lo que nos van a enseñar es unos movimientos, movimientos, perdón, muy interesantes del titán. Bien ya sea para escaparte, para esconderte, incluso para atacar, pero bueno, movimientos que son muy necesarios a la hora de luego combatir en el multiplayer. Que nos van a servir muy mucho para esquivar muchos de los cohetes o a los propios titanes enemigos, etc. Bueno, y aquí ya por último nos van a enseñar un poco las bases de cómo combatir contra un titán, ¿no? Así que os dejo con un poquito con algunas escenas de ataques a los titanes y enseguida nos vamos y continuamos con lo que nos trae la beta. Vale, chavales, pues continuamos con la beta. Lo que vamos a ver en estos momentos es las tres clases que disponemos en la beta por lo menos, no sé si luego ahora más la de Rifleman, Assassin y el CQVS, que no sé cómo es. Pero bueno, ya veis un poquito el armamento que lleva cada una, ¿no? Vale, luego también vamos a ver ahora a continuación las clases que hay de titanes, que son otras tres. Ahí las tenéis en pantalla, el asado del tanque y la artillería o algo así. No sé exactamente porque tampoco he jugado tanto la beta, pero bueno, pues como siempre ahí tenéis todo para verlo. Paráis y examináis un poquito el armamento que queráis. Bien, vamos con otro punto interesante de la beta que son los tipos de juegos que trae, que en este caso son tres, que es el Atrition este, que es un duelo por equipos básicamente, el Hard Point, que ya lo conocemos también, que viene a ser capturar puntos del mapa. Y el duelo de titanes que es interesante también porque solo sales con una vida, es un duelo solo entre titanes, aquí no hay pilotos, es solo titanes, pero si mueres pues ya no vuelves a reaparecer. Así que tienes que cuidar tus espaldas en este modo de juego y el último ya es un poco la mezcla de los tres otros tipos de juego que hay. Bueno, ya por último chavales, nos queda por ver un poquito la jugabilidad, los escenarios, un poco cómo es el juego, cómo es la acción de este juego, porque es muy trepidante, es muy divertido, no hay momento para aburrirse. Eso sí, ahora os traeré simplemente unos momentos, ya os traeré con un poquito más de experiencia un gameplay en directo y bien jugado, pero bueno, ahora no lo dispongo todavía, pero sí que tengo imágenes de algunas partidas que he jugado ya y es lo que os traigo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Geback! ¡ команду! ¡Fueraスcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!